Bueno, bienvenido al canal de Física y Química Solidaria. Hoy vamos a realizar un experimento de disoluciones en el cual vamos a poder observar cómo varían las propiedades de los compuestos químicos cuando reaccionan con otros. La propiedad que vamos a estudiar hoy es la solubilidad en agua, ya que veremos como dos compuestos solubles en agua, que son sulfato de cobre y bicarbonato de sodio. Al entrar en contacto, ambos solubles en agua se formarán dos compuestos nuevos intercambiando los átomos, que serán carbonato de cobre y sulfato de sodio. Tendremos un compuesto que es soluble en agua y por lo tanto se quedará disuelto y otro compuesto que se precipitará en el fondo, que es el que vamos a obtener. Bien, en primer lugar procederemos a preparar las dos disoluciones que hemos mencionado antes, la de bicarbonato sódico y la de sulfato de cobre, que como también hemos dicho antes, necesitamos que sean de igual concentración molar. Esto quiere decir que tendremos más cantidad de sulfato de cobre, ya que tiene una masa molar más grande que el bicarbonato de sodio. La cantidad de agua no es especialmente importante en la experiencia. Yo he utilizado 200 mililitros en ambas disoluciones, pero hay que tener en cuenta que una vez se dirige la experiencia, el volumen aumentará considerablemente, por lo que no se puede utilizar gran cantidad de disolvente. Una vez preparadas ambas disoluciones obtendremos una de color transparente, que será la de bicarbonato sódico, la vertimos en el recipiente, y en segundo lugar otra disolución de color azul, que es la de sulfato de cobre. La vertimos y... GÉISER! Como hemos observado y como comenté antes, el volumen de la disolución aumentó muchísimo aunque después vuelva al volumen original. Tras dejarlo en torno a una hora, vamos a observar cómo se deposita un material en el fondo, que es carbonato de cobre, y cómo queda un material en disolución, que es sulfato de sodio. Esta experiencia se realiza con el propósito de obtener carbonato de cobre. El carbonato de cobre es esta sustancia que tenemos aquí, que se utiliza entre otras cosas como esmalte que aplica el color verde. Cortamos.